¿Qué es la película de Isabel Tardán? ¿Qué es la película de Isabel Tardán? Es una película muy divertida acerca de los machos o acerca del amor entre dos personas. ¿Cómo es básicamente el argumento? El argumento son dos personas apasionadas. No se aguantan las ganas de estar juntos, de estar en la cama juntos. Pero ella quiere tomar un té antes de hacer el amor y él quiere hacer el amor directamente. Y además ese dúo está cubierto por un ser increíble que es Pancho Villa, que es el gran macho o el gran héroe, que funciona como el alter ego de este amante, de este hombre. Y le aconseja cómo tratar a las mujeres. ¿Tiene algo de feminista la película? Yo creo que es simplemente un retrato de cómo estamos nosotras las mujeres y nosotros los hombres en México. Es decir, así nos llevamos las parejas en México. Feminista, feminista en el sentido de que si lo tomas como... Si las mujeres independientes que trabajan son feministas, sí. En fin, pero no es una película de lucha para las mujeres. Pues no, es simplemente hacer una farsa de nuestros dolores y de nuestros aciertos. ¿Esta película se produjo con capitales independientes o participó al Instituto de Cine? No, fue un capital totalmente privado de una empresa que se llama Televicine. Y es completamente privado, sí. ¿Actualmente qué otras directoras mujeres hay en México? Mira, está Buzzi Cortés, está Guita Shifter, está María Novaro, Marisa Sistach. Y hasta Marcela Fernández Violante. Gracias.